La familia del joven que murió de este disparo en la cabeza no perdona al autor confeso del hecho. Aunque ellos digan que están arrepentidos, mi hermano no va a volver con nosotros. Es imposible que ellos digan que estaban arrepentidos porque es mentira. Si hayan estado arrepentidos, no le hayan hecho eso a mi hermano. Señora, ¿acepta la disculpa de perdón, de arrepentimiento de parte de ellos? Es demasiado fuerte para nosotros aceptar ese arrepentimiento de parte de ellos porque tal vez ellos no lo hacen de corazón. No saben cómo estamos sufriendo nosotros. No saben el dolor que estamos sintiendo en este momento. Es imposible esto, es imposible. Ellos pidieron perdón, ¿ustedes lo aceptan como familia? Mire, el único que le podría aceptar es Dios. A Dios se lo dejo todo.